La niña se la ha metido en la boca abajo 3, 2, 1 Esto es un chicle de hebreo, eh Hola a todos, chavales, bienvenidos un día más a cada uno de un nuevo vídeo Pero hoy empezamos con una mala noticia Empezamos con un minuto de silencio Erika hace espacio porque lo podríamos contar nosotros Pero le vamos a dar la persona afectada en esto Por favor, pasa Por favor Vale, me han quitado mi cuenta de TikTok Porque obviamente vieron Han eliminado la cuenta de TikTok también Exacto O sea, se acabaron los reaccionados de los títulos No puede ser Porque, ¿Alen? ¿Qué ha pasado? Coméntalo A ver, vieron que yo iba a superar a Naim Y esto es obvio Al Naim, al Víctor Díaz ¿Víctor Díaz? O sea, al Víctor Pérez, eso Víctor Pérez Ese, el Víctor Pérez El abellido me subió a su historia Y se asustaron y ya, pues, me quitaron la cuenta O sea, te han quitado la cuenta por exceso de guapura Exacto Es así, a Len se ha pasado el juego de TikTok Por nada más y nada menos que 7 años ¿Estás preparado para el vídeo de hoy? Estoy preparadísimo Que explique, por favor, nuestro... En el vídeo de hoy Como ya habéis visto en el título Como bien habéis visto en la miniatura Vamos a reaccionar, saborear chuches estadounidenses Que no lo hemos hecho en la vida Y a rememorar un vídeo antiguo De aproximadamente 5 o 6 años Sí Que hicimos cuando alguien probablemente aún se cagaba encima Reaccionando a chuches japonesas Ese vídeo, por cuestiones de la vida Lo tuve que eliminar Pues todo un montón Tiene como un millón de reproducciones Un montón de mentiras Bueno, hoy está bastante más que yo, eh Para la época, para la época Para la época que era Hoy Dabney no está Hoy Dabney no está Minuto de silencio Porque Dabney no está Otro minuto de silencio Hoy es el vídeo de los minutos de silencio Porque los exámenes también lo están machacando Pero yo creo que es hora de proceder ¿Con qué empezamos? ¿Con qué empezamos? Hermano, mira esta caja O sea, esta caja es... Esta caja es una locura Está guapísima ¿Con qué empezamos? Yo abriría dos y cogería una y una Exacto Me molaría que lo abrisen a la led Oh, oh, ¿sabéis qué haría? Una competición Haría una y una Una y una Y... Y... Un saborear una y otra Y este punto va a aparecer Me motiva Me motiva Por cierto Si queréis que hagan más vídeos de estos Probando chuches, por ejemplo Argentinas Mexicanas Y seguro que las mexicanas no pican Venezolanas De donde sea Uruguayas Ya lo habéis entendido el rollo Reventad el botón de likes Poned en la descripción De donde queréis Y lo que más me gustas tenga Será lo que vamos a probar Correcto Así que empecemos Venga, venga, venga A todo el mundo que no te ha suscrito ¿Qué tenéis que hacer, Ale? Suscribirse y darle a la campanita Y darle a like Y seguirle a mi sobrino En Instagram Y en TikTok no Porque lógicamente se lo han barrido Se han puesto nerviosos Tengo otra cuenta, tengo otra cuenta ¿Tienes otra cuenta? Vale, pues aquí tenéis el TikTok Y aquí tenéis el Instagram Pero déjala la led Hoy de verdad Hoy de verdad El Ale maneja muy bien las navajas Es una ADLR Claro que va a cortar las chuches Con la Seguro que ha rascado 7 con minolas Y poco un poco más Olo, 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 olo Te vamos a quitar el cuchillo Espera, te abre esta No, qué visual Las tiro todas aquí, ¿vale? Tenemos aquí las japonesas Ojo, en el aspecto de las japonesas Le doy buena nota, ¿eh? Le doy muy buena nota, ¿eh? No tiene que quitar como un Doraemon Doraemon de chino Sí, Doraemon es un feca, ¿eh? No se me debe leer ese Doraemon, ¿eh? ¿Doraemon feca? Espérate, espérate Voy a abrirlo Voy a abrirlo Abre ahí Aquí como más cajitas, ¿no? Sí, es como más pijito ¡Uy, mensaje, mensaje! Estadounidense es más pequeño Hay que reconocerlo Es más pequeño Y tiene menos buena pinta Que las japonesas, ¿eh? Vale, ¿por qué empezamos? Abrimos un Doraemon Review del Doraemon Review del Doraemon Estoy Doraemon Estoy Doraemon ¡Ah! Un buen palote, ¿eh? Un buen troncho, ¿eh? No largo, pero sí gordo, ¿eh? Un buen troncho, venga, Tete Dale el primer bocado Hermano, escúchame Raro, ¿eh? No malo, pero sí raro Es que no malo, pero sí raro, ¿eh? Es un poco como a calamar, ¿eh? Es un poco Un poco más y madre mía Sabe un poco como a calamar, ¿eh? Le voy a dar un 4, incluso, ¿eh? El que le pueda hacer counter puede ser esto, ¿no? Esto es pollo duro, ¿eh? Esto es pollo, ¿eh? Dale bollería, dale bollería Espera, va Empiezo yo comiéndolo este Pollito, pero tiene grasa dentro Dentro tiene calorías ¿Tiene pieza, 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 pieza ahora? Hostia, loco, loco, loco Qué bocado Uy, hay cremita Este es potente, ¿eh? Este es potente Si no, te está gustando, ¿no? Este es potencia, ¿eh? Sabe a calorías, ¿eh? Sabe un poco como a calamar, ¿eh? Estados Unidos empezará el 1-0 1-0 para USA Vamos a comer Airheads El primero en probarlo va a ser Alec Tiene una pinta buenísima, ¿eh, bro? Verde, mocarro No, ya, no he visto una chucha con un color así ¿Verdé? De typical dipper Pero verde atómico, ¿eh? Typical dipper ¿Qué dices de typical dipperity dipper? ¿No sabes lo que es un dipper? No sé lo que es un dipper Es lo mismo Es lo mismo que un dipper ¿Pero qué coño es un dipper? ¡Guau, huele de loco, ¿eh? Ah, manzana Ah, está bonito Guau, alta paja esto, ¿eh? Guau, 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 guau Dame tiempo ¡Qué recurso! Difícilmente la chucha japonesa me puede hacer counter, ¿eh? Aquí la tenéis La japonesa Veamos qué tal ¿Es de sabor Coca-Cola? Esto no sorprende No, no Lo hemos probado todos Pruébalo, déjelo a ver A no ser que tenga un sabor único A no ser que sepa... Sabe un poco como a calamarro, ¿eh? ¿A este dónde ha venido esto? ¿En un café? Sí, 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 sí La verdad es que el tema de la contaminación los japoneses lo están llevando bastante mal A ver, Coca-Cola pura Trátalo, Ale Es Coca-Cola Está bueno ¿Cuál es el problema? Que le ha tocado competir contra la mamá Yo le pondría el empate Porque dentro de lo que es, está buenísimo Sí, 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 tiene un sabor Y cómo mantiene el sabor, ¿eh? Para mí, para el Eric, es uno, uno Y para ti, dos, cero Sí Estados Unidos, dos, cero Vamos a tirar a estos caramelitos No voy a deciros a qué me recuerdan ¡No! Gracias Gracias Ale, ¿a ti qué te pueden recordar estas pastillas? A lo mismo que a mí, ¿no, Eric? ¿Qué están recordando estas pastillas? Pastillas anti-babies, ¿eh? Estas son pastillas anti-babies De toda la vida de Dios Pastillas anti-babies Cualquier persona que se enfrente a este problema diariamente sabrá de lo que estamos hablando, ¿vale? Creo que este es el que le puede hacer el conter, ¿eh? Globstop Vale, como son pastillas, lo suyo sería que probásemos a la baby Venga, ¿eh? Tres, dos, uno Morder, ¿eh? Bueno, esto es una p*** de mierda Es como chocolate de... No, no, es chocolate Esto es como morder mierda Bastante ñesquens, ¿eh? Pues esto... Vamos a abrir este, ¿eh? Vamos a abrir el Gopstopper Everlasting, ¿eh? Everlasting Gopstopper, ¿eh? La verdad que a nivel... ¡Uy! Estas son unas tronchas Ya segura, chaval Que en Estados Unidos esas están, ¿eh? Yo creo que va a ser algo instantáneo Yo creo que esto No vamos a dar cuenta del minuto uno que esto ya ha ganado Tres, tres Esas son unas tronchas gigantes, ¿eh? La niña se la ha metido en la boca, ¿vale? Tres, dos, uno ¡Pues qué duro! ¡La p*** madre que se me rompo el diente! Esto es un chicle de hebreos ¡Bua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mir mano! Te cago en... Te cago en Dios Espíritu que... No, no, no Que me teo... Mira, ¿qué dijo? Esto lo recomiendo a todos los dentistas Porque todos se hacen millonarios con esta tute Madre de Gior He visto casas de ladrillos menos duras Yo le doy un p*** a cara a todos los demás Están malísimos No, no, a ver... Ay, el lindo es un p*** Esta barrita ¡Hostia, hermano, que huele a bacon! ¿Dónde? Eso tiene que estar malo Hermano, ¿quién se le ocurre hacer una... Una chuche de bacon, hermano? Eso tiene que estar tan malo Dale, empieza tu nombre Me da lo pego en un bocado He elegido tu se me canta torcida Es bacon Hermano, que no huele una chuche de bacon, tío Que no ha metido No, no, no Que no chuche, que es bacon Es que es bacon Es que es bacon Es bacon, bro Viniendo de Japón Puede ser un perro, ¿eh? ¡No! Hermano ¡No! Dios no quiera que esto sea un perro Dios no quiera que esto sea un perro Vale, voy a enseñar, coño Porque si esto es un perro quiero saberlo Vale, si alguien sabe un poco de esto Más sobre esta chuche Que me diga Si esto es bacon O nos acabamos de comer un perro Una rata Es que claro Me viene aquí con este dibujo Y yo estoy perdiendo un poco el norte Voy a probarla Yo no seré el que lo pruebe, la verdad No te voy a engañar Bro, me huele a boca a bacon La textura es horrible Ah, la tío, que no la tío Este es el counter de América Dios Otro perro Otro perro Eso no es perro Eso es caramelo puro Es caramelo en botellos Es dulce de leche, eh Está bueno Me huele al petit swiss Está bueno, eh Está bueno, eh Obviamente ha ganado Estados Unidos Yo creo que pones un trozo de mierda y gana Empezamos con Estados Unidos Butterfinger, eh Yo tengo la competencia, Ari Te, flipa KitKat de té ¿Qué? De té verde De té verde What the? KitKat de té Me voy a pegarle un poco de agua Hermano, ¿qué perdes? Hermano, ¿qué perdes? ¡Aaah! Estás verde ¡No! Como si fuese a explotar o algo Bueno, yo creo que esto no tiene mucho misterio Tampoco le voy a dar mucho gongo Bueno, huele a veneno Es verde Mantequilla de cacahuete, ¿no? ¡Uh! Este es mantequilla de cacahuete ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Hermano, ¿qué haces? Es hora de la plastelina, bro Plastelina No, no, creo que Creo que nos merecemos probarlo a la vez Tres, dos, uno ¡Hasta la puta mierda! ¡Hermano! ¡Hum! 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 Hermano, ¿por cuánto va ganando ya Estados Unidos, tío? ¡Está muy malo! ¡Hum! Sabe un poco como a calamarlo, eh ¡Wow, wow, wow! Aquí hay un tronchito Este tengo las expectativas altísimas Lifey Taffy Candy Plátano, bro Yo voy a competir con esto Otro par a lo largo de esto Como el de... Vale, empieza con ese Pero yo tengo... ¡Ay, qué último lado! Tengo las expectativas de Estados Unidos muy altas, eh Estos hay que reconocer que es de los pocas que ha hecho bien Japón, sí, Japón está haciendo cosas muy extrañas Sí, está bueno Está muy bueno ¡Wow! Está muy bueno Eso era de Lifey Taffy Pero entonces lo mismo de manzana que hemos probado pero el plátano, eh Que no le podemos dar... No, es como un sugo No le podemos dar puntos a Japón Está muy por encima Estados Unidos por ahora, eh Está brutal, eh Está brutal, eh Japónismo, tío Está brutal ¡Wow! Aquí me ponen perros Hemos perdido la cuenta ya de lo que va ganando Estados Unidos Vamos a ganar el 3-0 Porque algunos salen patamonceros No, que hay otro, que hay dos Bueno, que esto es un plazo de mierda Hay dos Es una pasa, bro ¡BRO! Te venden una pasa Una pasa que no se la come ni mi tía Como si fuese oro, bro Es una pasa ¡BRO, BRO, 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 BRO Me ponen un pez y luego son láminas de cosas Vale, vamos a comparar Las dos son de Japón Pez con una cosa muy extraña Que en el paquete Vale, yo creo que siempre meten Yo, sinceramente Creo que nos están vacilando No me creo que... ¡Wow, wow, wow! ¡Tiene una pinta horrible, bro! ¡Tiene una pinta horrible! Vale, esto lo bueno es que lo podemos probar todos juntos ¡Uaaaaaah! ¡Fatal! Es que este no huele tan fuerte, pero Notas el olorcito a pez Toma, toma, pillado Espérate ¿Pero qué es esto? Es una lámina, tío Es como que han despejado No, tío, después de esto tenemos que ir al médico después de esto Tengo que ir al médico después de esto Hermano, ¿qué es pez? ¡Wow! ¡Qué asco! Tres, dos, uno Va, se ha hecho pues No, pues Ha sido pez Ha sido pez podrido Es imposible que a los niños le den esto y digan ¡Qué bueno, pez podrido! Agarra la cara viene esto, eh Mi cuerpo no quiere esto adentro ¡Waaaaaah! Casi te se quedan los dientes ahí Te se quedan Ahora Tijuana, pero mal ¡Waaaah! Está más bueno esto que eso, pero está mal igual ¡Hermano! ¡Otra vez perro no! ¡Otra vez perro no! Hermano, mira que estrellita Mira que estrellita Hermano, ¿por qué comen eso ahí por gusto? He encontrado una chuche Es gigante, eh No estés preparados, eh Chuche japonés, loco Es un oso Estados Unidos, eso Aquí la carita de oso Vale Está buena, eh De las pocas de Japón creo que la he probado Vamos a tirar aquí De las pocas de Japón creo que la he probado A la vez, eh Tres, dos, uno Hermano, que bueno está esta pastilla, eh Hermano, tengo que probarla de cereza, pero fresa, no sé qué ¡Dios! Hermano, es de las mejores chuches que he probado en mi vida Hermano, hermano, no me lo... ¡Otra vez! ¡Mero! ¿Qué tiene pinta de sepia, tío, esto? Jajaja Heavy Que creo que es una alga del mar, eh Pero es que esto tú ya ves ¿Qué es eso? Así que huele, huele, huelelo, huelelo, huelelo Uah, así que huele a mierda otra vez ¡Dios! Buah, ojalá lo pudiese insular, hermano No, no, es que esto... Esto tiene que ser como un trozo de sepia, eh Arranca, arranca Buah, buah, buah Las cosas más malas que he probado, eh No, no puedo... ¡Uhh! Está brutal, eh Estados Unidos, Japón Buah, qué malo Tiene pinta de que van a ser más o menos lo mismo Así que vamos a comparar cuál es mejor Yo ya las he probado ¡Ahhh! Vale, ya las he probado pero diferente Ahora, ah, animal, animal Yo ya las he probado Ya, a la vez, a la vez Y debo decir que están... Tres, dos, tres, tres Uno ya Está bonito Esto está aquí... Esto otra vez va a ir de abajo Japón creo que no ha ganado ninguna Bro, 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 ¿me estoy rayando? ¿Que tiene forma de COVID? No ¿Que tiene forma de COVID? Tres, dos, uno No Es el black, tío Venga, kombuye Pues a la mierda también A ver, no está malo No, pero es que no está bueno Chocolate de piña, eh Japón No vuelvas a sorprender con chocolate de piña Vamos a compararlo con esto Vale, lo tengo aquí ¡Uh! Tiene buena pinta, eh ¿Tiene chocolatito blanco por dentro? Es piña, yo creo Es piña, sabe piña con chocolate No, yo las he probado Está bueno Vamos a probar estas Tres, dos, uno, ya Es que no puede ser que va bien todo, tío Hermano, está buenísimo Estas unidas son muy hardcore, eh Están todas buenas, tío Vale, la chuche Santa Claus, hermano Esto lo ha hecho Santa Claus No puede estar malo Hermano, lo ha hecho Santa Claus No puede estar malo Hostia puta, si parece un truño, tío ¡No! ¡Aaah! No, hermano, huele a pescado también Todo huele a la misma basura allí Este es el de la estrella que no hemos llegado a abrir Claro, si hablamos de truños y de repente te saco este ¡Huala! ¡Hir, baño! ¡Truñaco a truñaco! ¿Qué huele, qué huele? Ah, está huele a la chugola Empezamos por ese, Eli Pero si huele a ese pulgada Parece el plástico este que... ¿Hueles pan, no, eh, se llama? Está bueno, está bueno Bueno, es como un sushi mal, ¿no? Es una de probar Truño máster Truño... Espectáculo ¿Está bueno? ¡Eh! ¡Sí, señor! Este es 10 de 10 Para finalizar el vídeo Que cada uno coja lo que diga ¿Esto qué es? Y probamos esas tres últimas cosas Para finalizar el vídeo Quiero probar esto Vale, lo mío es chocolate Lo he pillado Porque no sé muy bien por dónde ponéis los tiros Qué tipo de sabor puede tener esto ¡Bueno! ¡Chocolatino blanco! ¡Bueno! Es como raro, eh No es chocolate, no es chocolate ¿Qué tal es la textura? Hermano, esto es como para mojar en algo Para mojar en... ¡A buenísimo! ¡A buenísimo eso! Está bueno, a ver, está bien Tiene la mentira eso, ¿vale? ¡Buah! Está duro, está duro, eh Como palomita, eh... De colores Qué mala pinta, tío Es palomita de caramelo Esto lo he cogido porque creo que me va a saber fatal Hay un boxeador, ¿no? Si no me equivoco Hermano, ¿tiene pinta de los fideos que utilizan para regalar las cosas de la casa? Son como fideitos Fideitos duros No, fideos duros Por último, mi apuesta Que creo que va a estar buenísima, bro Casi seguro al 90% de que eso simplemente es una nube sin nada dentro Me rayaría, eh ¡Hostia! Ha sorprendido, eh Es una puta mierda Y algo de aquí para finalizar, simplemente del ganador Es que quiero probarlo Brother, 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 brother Que esto es para echarlo en agua, tío Ahí va, ahí va, ahí va Buen jarabe del pan, eh Buen jarabaco, eh Tiene pinta de jarabe heavy, eh Sabe asqueroso Chavales Pues con esto termina nuestra primera casa De gominolas Hemos tocado japon Que simplemente ha suspendido O sea, no podemos entrar Se ha suspendido Y Estados Unidos Que se ha coronado como la... Si no te digo la mamá Pero sí que... Tengo que probar muchas más Ya sabéis, en los comentarios Decidme opciones ¿Te ha gustado el vídeo? Ah, me ha encantado Vendría, sería la segunda parte Vendría la segunda parte Sí, ¿qué hay que hacer para...? Suscribirse, dale like Sí, a ver si lo hice con ese entusiasmo Mirando ahí abajo Dilo Suscribirse, dale like Y activar la campanita 200.000 likes Claro, tío Claro, sí Confío Nos vemos en la siguiente Ahora me va a tocar Ir a correr otra hora más Hasta otra ahí Adiós Es el bluff, tío Venga con Buye El rap y el fútbol es todo lo que nos une De las críticas inmune Con los vídeos nos reúnes Y haces que valga la pena un lunes Si algo nuevo subes en Youtube Girando más que los ejes de un hélice ¿Qué nivel? En primera jugaría la élite Aunque os vean flojos si no sois los favoritos Hasta estando cojo Mete después la Spursito Te lo explico No